Siempre estoy pendiente a mi negocio Yo creo que eso te gusta de mi Un piso alto ya tu me conoces Tu eres la unica que traigo aqui Si tu te lo creo, yo tambien me lo creo Hoy yo soy solo para ti De mas bebe, esta noche soy tu jevo Vamos a fumar viendo Netflix Si tu te lo creo, yo tambien me lo creo Hoy yo soy solo para ti De mas bebe, esta noche soy tu jevo Vamos a chingar viendo Netflix Imagina que llevamos meses Imagina que yo soy tu novio cuando te beses Aunque solo nos vemos pa chingar a veces Yo no soy Romeo ni tu eres Julieta Tu solamente me llamas pa que yo te lo meta No enamorarse esa es la meta Mi vida esta dura, me invito pa que así conmigo se cura Prendemos mofilis que en un concierto de cultura Se quita la ropa y me brinca en el bicho como cangura Dice que soy el unico que se lo mete y me lo jura Yo no quiero ser tu bebo oficial Me conformo con darte una vez al mes Pero si tu quieres lo puedo intentar Yo puedo serte fiel si tu me lo crees Si tu te lo crees, yo tambien me lo creo Hoy yo soy solo para ti De mas bebe, esta noche soy tu jevo Vamos a fumar viendo Netflix Si tu te lo crees, yo tambien me lo creo Hoy yo soy solo para ti De mas bebe, esta noche soy tu jevo Vamos a fumar viendo Netflix La baby model de TV Solo oye trape un poco de R&B Hanguea tanto con la amiga que la gente piensa que son hasta vi La movie casi ni la vi Se me paraba y yo me sorprendí En sus pezones pantallas con aro Se puse sótica cuando prendí Es de esas que en la casa creen que es sana Y cuando va pa' la mía lo que hace es ver porno y fumar marihuana Hanguea nama pa' los get Fumamo' y bebemos pa' calmar la sed Me dice al novio que esta viendo a Ney Le encanta ver la serie con la mano en la pared Porque no hacemos nada, pero es la semana Te invito pa' casa a ver peli que fumo el marihuana Apaga la TV, le gusta oscuro porque no se ve Ya puedo hacerte fiel si solo vemos Netflix Si tu te lo crees, yo tambien me lo creo Hoy yo soy solo para ti De mas bebe, esta noche soy tu jevo Vamos a fumar viendo Netflix Si tu te lo crees, yo tambien me lo creo Hoy yo soy solo para ti De mas bebe, esta noche soy tu jevo Vamos a chingar viendo Netflix Nexus Yeah Black Bunny baby Faltalo record Haitiao Haitalo baby Cello Luyan Hear this music